¿Quieres jugar? Toma, juega uno por mí. Después más vale que te vayas. Quizás deberías quedártela. Tengo la impresión de que la vas a necesitar. Muy pronto. Por aquel entonces, Remy Lyons y yo éramos como hermanos. Lo conseguimos. Juntos nos habíamos hecho con toda la colección. Todo nuestro. Y era todo legal. Pero me incriminó un delito que él cometió. No he sido yo. Y me he pasado cinco años en una cárcel de alta seguridad. Mientras él construía un imperio. Reúne al equipo. Es la hora de la venganza. Scarlett Fiore. Exmarine. Experta en abrir cajas fuertes y en demoliciones. ¡Bum! Sparky Mason. Puede que parezca un empollón, pero es el mejor hacker del condado. Red de seguridad carqueada en 30 segundos. Vamos a recuperarlo. Todo. ¿Vamos a meternos en el Lions Den? Tío, acabas de salir de la cárcel. Vale. Así que no me preguntes cómo logramos pasar desapercibidos en el casino más seguro de la ciudad. El sitio más seguro jamás visto. ¿Cómo salimos de allí? Para eso, tenemos al mejor. Wills. Boom. Mustangs pisándonos los talones. Wills, dale. ¡Guau! Ahora sí que nos estamos divirtiendo. Wills, corto la luz en tres, dos, uno. Chicos, salí de ahí. Tan fácil como eso, ¿eh? Nadie me roba y vive para contarlo. Venga, venga, venga. Se va a pasar el resto de su vida mirando por el espejo retrovisor, porque sabe que no voy a dejar de perseguirle. Wills, 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 ¿estás loco, pedazo de...? Tío, ¿crees que me puedes pillar? La diferencia es que yo sé que Wills puede dejar atrás a cualquiera. ¿Quieres jugar?